La ciudad de París es muy hermosa y su gente luchadora. Las mujeres han tomado los puestos de trabajo en las fábricas, las armerías y en los campos para poder sacar adelante el país. Aunque las condiciones del salario no son iguales a las de un hombre, ellas logran demostrar su gran valía. En la residencia de Reginald disfrutan en la compañía de sus amigos Los mellizos son muy inquietos pero saben comportarse en la mesa. Blanche ayuda a controlarlos en vez de en cuando y cuando se percata del interés evidente de Miriam hacia Loan. Esto no muestra ni agrado o desinterés por ella. Después de esperar tanto finalmente los restos de Candace White, André llegan a Chicago. La familia Onsor no se repone de la noticia. Albert estaba deprimido y su querida Kelly lo apoyaba en todo cuando podía pues también lamentaba la tragedia de la pequeña para Archie. Crea que todo era parte de un sueño o más bien una pesadilla. Hasta que finalmente se topó de cara con la urna que contenía las cenizas y eso le devastó su moral. El Roy deseaba poder hacer algo para devolver el tiempo y evitar que todo esto pasara y verla nuevamente correr por el pasillo o el eco de su risa por el salón del té. Se celebró una misa por el alma de la joven, el Dr. Martín, su antiguo casero y todas las personas que conoció mientras vivían con Albert en el apartamento. Sus compañeras del Hospital Santa Juana y el director junto a muchas de las familias de la Alta Sociedad de Chicago se hicieron presentes para presenciar sus condiciones. Sus condolencias a la familia André. Un retrato que se ve realizado la fotografía de su presentación estaba expuesto en el hogar del ataúd. Después de hacer la recepción en la mansión André, Albert, Archie, Neil y sus parejas fueron al hogar de Pony. Pero sorprendentemente, Emilia Elroyd, Raymond Ligan, Annie y Patricia Brain deseaban estar presentes en ese momento. Parados junto al padre árbol estaba la señorita Pony, la hermana María, el señor Matui, quien siempre había llevado la correspondencia y visto crecer a la joven, el señor Cartwright, Jimmy, John, Sam, Dorothy, George, Tom, Stephen y su padre. Y todos los demás niños del lugar con la comitiva que había llegado de Chicago para decir el último amén por la rubia. Sus madres cogieron en un puño ceniza y latieron al aire. Cada uno de los presentes hizo lo mismo dedicándoles en las últimas palabras de sus oídos y por todo lo que les brindó en su vida cuando estaba entre ellos. El día 2 de diciembre Archibald Corwell esperaba en el altar ver aparecer en la entrada su prometida. Finalmente había llegado la fecha en que unirían sus vidas. Cuando la vio caminar por el pasillo su mirada se iluminó y le dedicó una sonrisa cargada de cariño. Lucía bella. La ceremonia se celebró sin ningún contratiempo y cuando el cura pronunció las palabras, si alguien se opone a la unión entre estos dos jóvenes, que hable ahora o calle para siempre. Nadie dijo nada. Y si había alguien que pudiese tener unas cuantas palabras o razones para oponerse, no estaba presente en el evento. Hacia dos días, Sunny Breeder había marchado a New York para recibir el primer grupo de niños franceses que serían adoptados por familias americanas. El procedimiento había sido un poco lento y los trámites burocráticos estuvieron a punto de despertarla, desesperarla. Pero finalmente lo habían logrado. Cinco niños tendrían ahora un nuevo hogar. Hizo las presentaciones con nuevos padres y tres días de haber estado compartiendo para ver si los chicos se adaptaban. El uno a uno fue apartiendo a su nueva residencia. Una semana después regresaban a su casa para poder seguir con su labor. No permitiría que el enlace de ese joven empañara su vida. Debía ser fuerte mientras recordaba las palabras de su amiga, Chanel. Sha, mi amor, yo te aconsejo por tu bien. No seas como las otras. No hay nada en este mundo que se arrastre más que una maldita ex con frustraciones escondidas y guardadas. No entienden que con el tiempo en la vida de ese hombre ya caducó. No dejan su maldito sofoque y se ponen a estar hablando mieldas con lo que están. Si la relación entre ellos fracasó y se supone que fue tan malo que es lo que hacen cargándome. ¿Qué es lo que hacen cargándole los huesos y llevándole la vida a la mujer que tiene ahora? La lelilolu. Y hablando tanta tontería. No deje de su frustración. Lo que tienes que hacer es seguir su camino. Ya le dio banda. El tiempo en la vida a ese hombre ya caducó. Déjenlo ser feliz. Ya deje de estarse arrastrando. No, sin duda. Sin duda alguna ella no sería como esas mujeres frustradas. Sería mejor y sería que tuviesen un buen matrimonio. Además, después de todo, ahora no tenían tanto tiempo para estarse lamiendo las heridas. Había decidido qué hacer con su vida y no perdería tiempo. Necesitaba buscar personas que estuviesen interesadas en adoptar. Y por cada niño que le conseguía un hogar debía empezar los trámites engorrosos con la embajada y eso le llenaba mucho más. El invierno había llegado y hasta pronto a terminar el año. Ahora es con menos frecuencia un blanche se despierta a medianoche gritando. Su madre se presenta en la alcoba y la tranquiliza. La abraza fuertemente. Le acaricia el cabello mientras le susurra una canción o palabras tiernas al oído. Shh. Tranquila, cielo. Todo está bien. No tienes nada que temer. No estás sola. No temas, mi amor, que nada malo te va a pasar. En más de una ocasión las lágrimas brotan de sus ojos. Le duele su corazón. Su querida blanche es irreemplazable. El amor por su hija siempre será único y especial y que haya sobrevivido en un accidente, en un maravilloso regalo y está muy agradecida con la vida es consciente que aún tiene tanto cariño para dar que no solo a los mellizos y loan también a blanche. Le observo un poco más cuando la joven se vuelve a dormir. No se levanta hasta que la respiración se vuelve acompasada y sus esmeraldas descansan tras esas túpidas pestañas. ¿Estás bien? Le preguntó su marido parado junto a ella en la puerta. Ya duerme, pero yo me referí a ti. Espero a que se volviese a verla. No lo sé. Sé que a veces puede ser un poco difícil para ti, pero si ya no quieres seguir, no estás obligada. No, no, por favor. No me malinterpretes. No me siento mal por creer que estoy obligada a cuidar de ella. Es tan tierna, dulce y frágil. No podría separarme de ella. La quiero tal y como es. Si tuviese que decidir nuevamente, no dudaría en quedarme al lado de blanche. Estuvo a punto de morir. Si no es por los chicos, no estaría con vida ahí entre nosotros. Lo sé. Y es muy gentil todo lo que haces por ella, pero me preocupas tú. Siempre que vuelves por las noches veo que has llorado. Aún la extraño. Se abrazó a su marido y dejó correr las lágrimas libremente. Habían pasado más de un mes desde que habían sido sepultados los restos mortales de Kristen y su madre. Eleanor le mandó una carta expresando su pésame al duque de Granchester. Su hijo lo acompañó en los actos públicos, pero luego regresaba junto a su madre. Nunca le hubiese imaginado que las cosas darían semejante giro. En la carta que el abuelo Richard August Granchester dejó, había una cláusula pidiendo que se abriese cuando Terry cumpliera los 19 años. Eso solo lo traía de cabeza tras conocer su contenido. En ella decía que le era impuesto la herencia del título nobiliario duque de Granchester y gran senescal de Escocia, marqués de Winchester y conde de Stratmore y Kinghorn, dejando solo para el primer hijo de Kristen Berkshire al título de visconde de Portman. Lo triste de todo es que era sin oportunidad de ser rechazado. Incluso había una carta firmada y sellada por el rey Jorge V, donde consentía el deseo del anciano. Solo salvó si Charles Graham, Granchester, se casaba antes de los 22 años, podría tener la libertad de aceptar o ceder el cargo a sus medio hermanos. Para Eleanor Baker la sorpresa no fue menos. Después de haberse puesto a la visita imprevista de su majestad, la reina Victoria María Augusta Lois, Olga Pauli, Claudia Andes von Teck, disculpándose por haber perjudicado su matrimonio y su vida, la reina Victoria María Augusta Lois, Olga Pauli, Claudia Andes von Teck. Su vida le había entregado a sus manos los armillai imperiales, brazaletes imperiales. Están realizados con oro y simbolizan sinceridad y sabiduría como nuestra genuina desorrepentimiento, y eso sorprendió a los dos dramaturgos. En la carta del abuelo Augusta se entregaba una copia del registro del acta matrimonial de su ceremonia civil que había realizado en el barco cuando zarparon a Estados Unidos antes de que naciese el hijo, con lo que dejaba claro que el matrimonio con la señora Berkshire no era legal. Tanto en América como en Reino Unido ellos seguían siendo marido y mujer, dejando en manos de los dos el deseos de seguir o no como pareja. Ante la cara de desconcierto, el abogado leyó la tercera carta. Querida Eleanor Graham y Richard, la razón por la cual decidí dejar este deseo póstumo es simple y sencillamente para devolver las cosas donde deberían haber estado desde un principio. Eleanor, gracias por tus cuidados y atenciones mientras estuviste en Londres. Lamento mucho que la ambición de unos te hayan alejado de tu hombre y tu hijo. Lamento haberme dado cuenta muy tarde de todo y no haberte prevenido tu dolor. Perdóname. Un día mientras descansaba, debido a que mi enfermedad cada vez me tenía más débil la persona quien se supone debía estar cerca de mi lecho y cuidar de mí, en su hastío se le escapó y no solo su desagrado y aburrimiento por tener que cuidar por un viejo sanil moribundo, pidiendo estar cuidando de los detalles de su boda con mi hijo después de haber encargado de quitar del medio el único impedimento y que cuando fuese la señora de la casa, designaría a otra persona y cuidado, designaría a otra persona, si es que se aguantaba, hasta entonces, entonces. Por esa razón le encargué a Roger Stewart, que me pusiera al tanto de todo y viendo la forma tan ruin como te habían tratado, mantuve la correspondencia secreta con su majestad para poder salvar tu matrimonio. Querida, perdóname que mis escasas fuerzas me hayan abandonado en el momento que Maduro necesitase, pero te agradezco por haber educado muy bien a mi querido Graham. Hoy lo veo y me siento orgulloso de él. Lamento no estar presente para defenderlo y cuidarlo del veneno de los Berkshire y por no ser personalmente quien te diga todo esto. Por no. Te espero que con este acto podré enmendar el daño. Ahora bien, si no deseas seguir casada con mi hijo, lo entenderé y deseo la mayor de las felicidades con quien tú desees rehacer tu vida. Graham, hijo, gracias por tu amor. Deseo que conserves los últimos porque eres el legítimo heredero. Perdona a tu padre por ser tan orgulloso. Él te ama, pero a su manera. Estar lejos de tu madre lo ha vuelto un hombre triste y lúgubre. Sólo el amor de Eleanor ha sido capaz de sacar lo mejor de él. Busca una buena persona que te quiera y te cuide siempre. Sólo así podrás ver lo capaz que eres para llevar el apellido Grantchester. Confío en ti y tu buen juicio que has heredado. Richard, hijo, ahora tienes en tus manos decidir si quieres hacer las cosas bien y luchar por tu verdadero amor. No te sigas encerrando en esa coraza. Me duele dejarte y no poder guiarte. Gracias por el tiempo que me habéis regalado. Os dejo mi amor y buen deseo de verlos felices. Atentamente, Richard August Grantchester. Estaban sentados todos los Grantchester en la mesa de la noche de Navidad. Debería ser un momento de alegría, pero el silencio reinaba. Eleanor aún seguía sopesando la situación y es más, estaba más que segura que dependiendo de lo que pasara esa noche su camino estaría atrasado. Richard no podía hacer más que observarla y analizar lo que hay en su interior. Deseaba saber si es que él pudo eliminar todo ese amor que sentía por esa mujer, por su mujer. O solo lo guardó en un baúl cerrando con llave y candado para esconderlo en lo más profundo de su ser, donde no le hiciese daño, pero también estaba el futuro de sus otros hijos. Debía pensar qué hacer con ellos. Aun estando pequeños a Ter le hubiese gustado recibir tanto esa noticia antes de salir del colegio San Pablo para haber evitado la separación con Candy y así estar juntos para siempre. Ella no hubiese visto en la necesidad de ir a la guerra y morir en esta. Ojalá pudiese ver los días de Londres y pudiesen seguir juntos. Le dolía tanto su pérdida a Tarzán Pecosa. Señorita Pecas, Tarzán con Pecas, por su cobardía no reaccionó a tiempo y dejó que ella decidiese por él alejándose definitivamente y para siempre. No, los días del colegio San Pablo nunca regresarán. Tuque de Grantchester, perdón papá, se corrigió ante la mirada de asombro del hombre. Quien estaba sentado frente de la chimenea después de sus chicos terminaron la cena y se marcharon a dormir. Quisiera hablarle. Por supuesto, dime. No quiero ningún título nobiliario ni nada. Es lo que te corresponde Ter y no debes sentirte mal por eso. Padre, y yo solo quiero seguir mi carrera como actor, quiero seguir mi camino. Pero la única forma que tienes para poder rechazar todo es si estás casado. ¿No existe alguna forma? No, pero ¿por qué buscas otra forma? Hasta donde tengo entendido estás prometido con alguien. Esa chica que fue tu compañera en las tablas. ¿Cómo lo sabes? ¿Los vi? ¿Las tablas de multiplicar? ¿Cómo? Las tablas de multiplicar. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Pero por los periódicos? En cierta parte, otra también, porque después de tanto pensarlo, decidí cuidar y estar pendiente de ti en la distancia. Pues debes saber que eso no te han informado muy bien últimamente. Ya no estoy comprometido con Susana. ¿Eh? Sí, finalmente ella encontró su verdadero amor y me dio la libertad. Entonces... ¿Por qué no lo haces con esa chica por la cual decidiste dejar el colegio? Se llama Candice. Si no estoy mal, si mal recuerdo. ¿La recuerdas? Sí, la verdad es una gran chica y tiene un gran poder de persuasión. ¿La conociste? Terry está realmente sorprendido. Hablé con ella solo en una oportunidad. A su mente vinieron los recuerdos de ese día. La joven corría tras su coche logrando subir en plena marcha. Por favor, Duque Granchester, por favor, escúcheme. Cochero, deténgase. Estaba perplejo ante la osadía de la joven. Por lo que finalmente accede a hablar. Ahora que estamos solos puedes hablar, Candice. ¿Por qué no trata de entender? Ja, Terry, señor Duque. ¿Por qué? ¿Acaso lo conoces más que yo? ¿Que soy su padre? Sí. ¿Cómo puede comprendernos? Una pequeña sin padres no debería ser tan impertinente. ¿Por eso? Porque no tengo. Sé que Terry se siente solo, que lo que quiere es el amor de su padre. Él solo quiere el amor de su madre. Eso ya lo tiene, señor. ¿Cómo? ¿Eleanor con él? ¿Tampoco lo sabía? No, nunca trató de saber algo de él. Le dije muchas veces que no lo viera y no me obedeció. Bueno, cualquiera se revelaría si obligan a separarse de su madre y eso fue que usted hizo con Terry. En lugar de tratar de comprenderlo, yo sé que Terry es bueno y generoso. Él es un buen chico. Dijo Candy. Roger Cranchester. ¿Él te gusta mucho, pequeña? Sí. Le entrega la carta que Terry dejó. Él esborda el papel y lo lee. Candy. He decidido dejar el colegio e irme a América. Esté donde estés, quiero que seas feliz. Atentamente, Terrence. ¿Qué podría ser mi hijo Terrence en América? No lo sé, quizás ha encontrado su camino. Por favor, no lo haga volver. No le quite su libertad, se lo ruego. Eso es lo que quería decirle, señor. No creo que volvamos a vernos nunca más. Adiós, Duke de Grantchester. Señor, gracias por todo. ¿Así que eso te dijo? Sí, y eso me hizo pensar muchas cosas. Hijo, lamento haberte causado tanto dolor todo este tiempo por no haberte comprendido inesperadamente y por el impulso de la confesión. Abrazó a su niño. Papá. Se ferró más a él. Creo que ella había sabido ver en ti mucho mejor que yo. Que te vi creer realmente te ama. Yo te vi crecer. Ella realmente te ama. Deberías... Deberías buscarla. Ella sintió como el joven temblaba en sus brazos. Papá, ella... Ella ya no está en este mundo. Nunca le había visto a Terry tan afectado por algo y saber que la joven ya no estaba. Lo desconcertó. Dejó que llorara cuanto quiso. Era un dolor necesario dejarlo brotar porque, con cada lágrima, las barreras y los muros que habían estado entre los dos, se destrozaban hasta los cimientos. En Versalles, los jóvenes Reginard jugaban en la nieve haciendo guerra de bolas y construyendo muñecos. Estaban tan alegres y eufóricos. Pero miren nada más cómo están empapados. Será mejor que entren si no quieres enfermar. No. Maman un poco más. Pedían los chiquillos que estaban atrincherados en su refugio. Ellos estaban atrincherados, listos para atacar a Loan y a Blanche. Pues nada se ha terminado. Decían poniéndose de pie a la rubia. Aún no. Le lanzó un gemelo la bola de nieve cayendo directo en el rostro. ¿Mauricio? Ya verás que las vas a apagar. Decía a la vez que corría en dirección mientras todos reían. ¡Corre, Nadia! ¡Corre por tu vida! Jocosos emprendían la retirada. Finalmente el monstruo de nieve salía del escondite. Ven aquí. No te escaparás. No me alcanzarás. Los brazos de la joven lo pillaban y le retenían. ¡Nadie ayuda! Su gemelo volvía con bola en la mano para socorrerlo. Y se tira sobre ella. Ahora son míos. Y una gran bola de nieve lo dejó caer sobre los tres. La alegría retombaba. Es todo el jardín colocándose hasta el interior de la casa. Su padre los había estado observando desde un inicio y había permanecido ahí, pues le agradaba ver las travesuras y risas. ¡Sí! ¡Gané! No se vale. Eso es trampa. Cuando quieras. Repetimos. Está bien, chicos, por favor. Sí, mamá. Respondieron todos y se sacudieron. Los restos de la nieve. Estos tenían las mejillas encendidas, las manos frías y el pelo mojado. Por favor, subid a cambiaros y mientras prepararé un poco de chocolate caliente. Ellos tenían las mejillas encendidas, las manos frías y el pelo mojado, con la cara sucia y los pies descalzos, chicos de mi barrio. Por favor, subid y cambiarte. Les prepararé chocolate caliente. Para tomarme un chocolate caliente, Dios mío. Acariciaba los rostros de cada uno hasta que le preguntaba a Blanche, ¿estás bien, cielo? Sí, mamá. No te preocupes. Solo estás agitada de correr. No puedo evitarlo. Me emocioné al ver a nadie, Mauricio, y quise unirme a ellos. Cariño, no te disculpes. Si lo has pasado bien, eso es lo que importa. Cada vez que la rubia se abre y vuelve cariñosa, sus pesadillas disminuyen. Sin duda alguna, el amor es mejor remedio para espantar los miedos. Ahora ve a cambiarte. No quiero que te vayas a resfriar. Sí, mamá. Le dio un abrazo y subió corriendo a su recámara. Mamá, por cierto, quiero ir mañana con Blanche a visitar a mi amigo Lambert, Antonio Roche. Me ha escrito diciéndome que llegaba hoy en Londres. ¿En serio me parece bien, querido? No, seguro querrás pasar el día con él. Por favor, dile que esperamos a cenar cuando le venga bien. Gracias, mamá. Ahora ve y cámbiate o te resfriarás. Dijo la vez que le daba una nalgada. Mamá, ya no soy un niño para que me desazotes. Para mí siempre lo serás, tesoro. En el hogar de Pony, todos se sentaban en la mesa después de haber abierto los regalos de Navidad y haber pasado todo el día jugando los chiquillos. Habían agotado las energías de los jóvenes Andri. Gloria y Fleur Kelly ayudaron con la preparación de los alimentos. Los jóvenes Andri. Gloria y Fleur Kelly. Querían apoyar ese lugar tal y como lo hubiese hecho su querida Candy, la jefe, quien siempre estará en memoria de todos. Por tal. Y en honor a ella. Albert había pedido poder hacer una ampliación y crear un fondo para ellos. Una vez que se terminaron los alimentos, el rubio se hizo a un lado para observar la penumbra exterior hasta que alguien se acerca. ¿Cómo te sientes, querido? Después de meses de tratarse, William le había confesado sus sentimientos a Fleur y ella había aceptado. Bueno, pues se logró despertar sensaciones que no había, que no sabía que tenía. Bien, cariño. ¿Por qué me lo preguntas? Has estado muy callado en la cena. Estaba recordando a Candy y como ella al venir aquí siempre, yo siempre la reconfortaba. La extrañas mucho, ¿verdad? Sí. Fue mi gran amiga y confidente. Te entiendo perfectamente. El poco tiempo que traté de descubrir a la mujer maravillosa que era y me alegro que haya disfrutado de su compañía tanto tiempo y cuidándolo más que lo necesitase. Gracias, amor. Por eso estoy dispuesto a cuidar el lugar que tanto ella amó. Seguro que desde donde está, eso le haría muy feliz. Gracias por tu amor, Fleur, por tu apoyo y comprensión. Todo este tiempo ha sido mi tabla de salvación en mi momento más oscuro. No tienes que agradecerme nada, amor. Tú has sido quien ha aportado su luz en mi vida. Yo solo te devuelvo lo que tú has creado en mí. Se aferraba a su torso mientras se le devuelve, le envuelve con sus brazos, en su mirada azul de estrellan llama de pasión y ternura. Y poco a poco inclina su rostro al de ella para fundirse en un tierno y apasionado beso. Mientras tanto, en otro continente... ¿Madre, estás segura de esto? Sí, hijo. Lo he pensado muy bien todo el tiempo y creo que es lo mejor. ¿Cuándo partirás para América? El 2 de enero para que juntos podamos recibir el año, mi amor. Gracias por ser tan considerada madre. Madre, que sepas que me voy más tranquila sabiendo que la relación con tu padre ha mejorado. ¿No te molesta? ¿Por qué, cielo? Richard es tu padre. Es lo más normal. Y mi mayor deseo es que te lleves bien con él. Gracias por tu comprensión, madre. No tienes por qué, cariño. Aprovecha tu oportunidad de recuperar a tu padre. Yo siempre te recibiré cuando decidas venir a mí a Estados Unidos. Gracias, madre. Pero aún soy un poco desorientado. No sé qué hacer. El abuelo me ha jugado muy bien. Hijo, debes desesperarte... Poco. Aún tienes dos años para conocer a alguien y quizá decidirte en casarte. Ha dicho lo mismo que dijo él. Pero a ambos se les olvida algo. ¿Eh? ¿El qué? Madre, yo solo he amado a una mujer con la cual realmente deseaba casarme y tener hijos. Pero ahora eso ya no podrá ser. Te entiendo perfectamente, cariño. Pero debes saber que el primer amor nos engaña a matar. Nos enseña a amar, pero cada persona es única y especial. Lo que llegamos a sentir por ellos es por lo que crean en nosotros. Nunca es el mismo amor. Nos enseña a amar. Llegamos a sentir por ellos es lo que crean en nosotros. Nunca es el mismo amor. Si uno que va creciendo poco a poco a medida que se van conociendo. Puede que ya no puedas vivir tu sueño con Candy nunca más. Pero llegar al momento en que conocerías a alguien. No, madre, no soy interesada en ninguna. No podrá querer a otra mujer. No tienes que presionarte, debes dejar que tu corazón sane y pase el duelo. Entonces piensa. Si quieres o no intentarlo con alguien. Para noche vieja, Richard llevó a Eduardo. Carlota y Philip, con su abuelo, el conde Berkshire y demás familia, teniendo que verse en la penosa situación de estar separado de Eleanor y Terrence, recordaba la carpeta que había guardado en el cajón de su escritorio, ella había firmado los papeles del divorcio, quizás había malinterpretado su silencio y distraía esa distancia de sus días, pero para la sociedad era un viudo. Y debía guardar cierto tiempo prudencial, por respeto a la difunta, pero por ahora se cuestionaba a sí mismo si había obrado bien, pues, porque tener tantas consideraciones con alguien que les había causado tanto daño, en un par de días ella se marcharía a su patria para alejarse de él para siempre. ¿Estás dispuesto a dejarla ir? En una cafetería, Ariana, Blois, Charlotte Lauler y Blanche Reginar disfrutaban de sus bebidas en la plaza, se habían vuelto muy unidas desde que se conocieron en la gala benéfica de octubre a Ariana. Es muy alegre y soñadora, con cabellos láceos y castaños, posee unos ojos color miel. Charlotte, sin embargo, poseía una melena rubia y ojos verdes. A Blanche, en serio, esa arpía de Miriam dice que Loan está coladito por sus huesos. No te preocupes, Ariana, eso no es para nada cierto, él no está interesado en ella, ¿estás segura? Que sí. Yo misma se lo pregunté y me dijo que Miriam es muy guapa y todo, pero no es su tipo. ¿Cómo es su tipo? No lo sé, no le pregunté. Blanche, no se vale. Por favor, chicas, lo siento mucho, pero eso es algo que debéis averiguar por vosotras mismas. Solo así sabréis quién le puede gustar. ¿En serio? Por supuesto. Creo que si queréis que se fijen en una de vosotras, debéis mostraros tal y como sois. Sin apariencias ni mentiras, solo así. Sabréis si es real o no que siente vuestro corazón. Oh, Blanche Várez, ¿es tan madura alguna vez has estado enamorada? ¿Hm? Edguiñó un ojo y se encogió de hombros. No lo creo, simplemente me da la intuición que es así. Y mi madre está de acuerdo conmigo. ¿Tu madre? ¿Qué te dijo tu madre? No, tranquilas. No le he dicho nada de vosotras, pero sucede que... ¿Qué? Ash, Anthony ha querido cortejarme. Es muy atento y detallista. Siempre que puede me manda flores de su jardín u otros detalles. ¿En serio? Qué romántico. Por eso, mamá me dijo que se comportaba así conmigo porque lo habían cautivado, por mi forma de ser. Aunque en lo personal creo que más bien por mi apariencia. ¿En serio? Nos vemos seguido gracias a mi hermano y a veces le acompaño a sus salidas. Pero mi trato no es para nada especial ni cortes. Ni con interés. Para mí es un amigo y nada más. Pero si Anthony es muy buen mozo. ¿En serio no te gusta? No. ¿No crees que lo dices con demasiada rapidez, Flanche? Ni siquiera le has dado una oportunidad. ¿Pero por qué debería si no siento nada más que gratitud y amistad? Nunca se sabe, Flanche. Deberías probar. No lo sé. Pero... ¿Por qué mejor no vamos a dar un paseo en vez de hablar de esto? Ja, ja. Está bien, vamos. Pagaron la cuenta y dieron un paseo en dirección a la Torre Eiffel. Flanche deseaba pasear por ahí. Sí, sentía una atracción especial. Ese lugar, Ariana, Charlotte y Blanche, seguían en su conversación tranquilamente ignorando su derredor. Chicas, recordad en dos días en mi fiesta de cumpleaños. O cierto, cumpleaños 18. Ash, ni me recordéis. Mi madre está tan obsesionada que incluso ha invitado al tío Raymond Pongar. En serio, eso quiere decir que será a lo grande. Sí. Y es una fiesta de máscaras. No lo olvidéis. Y dicho eso, Blanche se paró en seco al ver su figura ante sí. De acuerdo. Pero sus amigas se miraron y buscaron. No se habían precatado que lo habían dejado atrás. ¿Qué sucede, Blanche? Se buscaron en la indirección donde ella tenía clavada la mirada. La joven frente a ella no tenía expresión alguna en el rostro. Solo le miraba fijamente. Bueno, más bien miraba fijamente a su amiga y a las otras les ignoró. Hizo una inclinación de cabeza en señal de saludo. Buenas tardes, Monsieur. También su rostro se volvió inexpresivo. Mademoiselle, ¿qué grata conciencia? ¿Conciencia? ¡Considencia! Por lo visto está bien acompañada en esta ocasión. Monsieur Granchester le presentó a las señoritas Ariana Blois y Charlotte Lawler. Dicho esto, el castaño acepta las manos que le ofrecen las jóvenes. Y deposita un beso en cada una de ellas. Las chicas tienen unas manos bastante hermosas, decía Terry para sus adentros. Un día, Terrence Granchester tuvo que saludar a una chica que tenía manos de pantera. Un placer, Terrence Granchester. El caballero trabaja en la compañía Stratford, la que tuvo una gira el año pasado por aquí. Es cierto, lo recuerdo. Pero qué sorpresa verlo por aquí. Pensé que había regresado con todo el staff a América. ¿Debía solucionar unos asuntos personales antes de volver? ¿Asuntos personales? Repito las rubias suavemente. ¿Se quedará un tiempo más en París, Monsieur? Una semana para ser precisos. Qué bien. Eso quiere decir que podemos disfrutar de su presencia. Aunque fuese por una muy corta temporada. Blanche debería ser invitado a la fiesta. ¿Qué? Tos. No. Tos. Tengo tos. Ah. Bueno. ¿Invitarlo? ¿Fiesta? Dijeron los dos a la misma vez. Ariana, por favor. Perdón. He sido un poco indiscreta. No, tranquila, Ariana. Si el caballero desea y tiene espacio en su agenda, sería un honor tenerlo como invitado. Será un placer. ¿Dónde debo enviar la invitación, Monsieur Granchester? La posada Le Petit Coeur en la calle Sainte-Saint-Exupéry y Boulevard Murat. Muy bien. Ha sido un placer saludarlo, Monsieur. El placer ha sido todo mío. Y así era. Era. Había hecho un pequeño desvío de su trayecto para pasar unos días en esa ciudad. Con la curiosidad y esperanza de verla y contemplarla acompañada de dos damas, se pregunta cómo será ella en realidad. Pudo apreciar cómo ella sonría abiertamente a sus amigas. Pero con él se mostró inexpresiva y distante. Finalmente, el viernes 14 de enero había llegado en la casa. Todo era nervios y prisas. Debían salir hacia el local donde realizarían la fiesta entre la familia y amigos cercanos. Blanche estaba muy nerviosa, aunque desde que había amanecido todo fue sorpresas y alegrías. Su madre había estado preparando una tarta y junto a los mellizos, Loan y papá, le cantaron feliz cumpleaños. Había abierto unos cuantos regalos que había recibido. Tantas atenciones le avergonzaba, pero las agradecía. Parada frente al espejo estaba segura si era por el vestido o por ver al misterioso castaño de ojos azules que la tenía tan inquieta. Se había arreglado con su corta melena con un poco de maquillaje discreto resaltando las hermosas esmeraldas de su mirada. Como joyas llevaba la gargantilla de brazalete que le habían obsequiado nadie a Mauricio. Su hermano Loan, viendo venir a su madre, le habían regalado un hermoso chal bordado a mano. Helen le había regalado un hermoso vestido de seda color azul marino con pedrería en el escote en forma de corazón. La tela quedaba ajustada en el talle, cinturas, caderas, hasta la rodilla. Con un vuelo de sirena ella solo eligió el color. Hija, estás preciosa. Mamá, el vestido es precioso, pero ¿no crees que es un poco exagerado? Tonterías, querida. Es la última moda. ¿Estás lista? Eso creo, solo cojo el chal y estoy completamente lista. ¿Qué? No, nada, yo no he dicho nada. Muy bien, cariño, ponte tu capa roja favorita. Sí, mamá. Voy a leer los comentarios. Candy merece ser recortada con amor. Qué emotivo, qué triste. Si no fuera porque soy segura de quién es la tal Blanche, lloraría. Guau, impresionante la pecosa. Pero ¿quién es ese Anthony, metiche? Así que Terry volvió a Francia. Par de rebeldes. Listo. Qué bueno que leí que alguien comentó sobre Anthony. Quiero hacer un comentario y este comentario que voy a hacer capaz se me hace perder a todas mis suscriptoras. Pero no voy a hacer. Siempre he sido yo mismo y por eso todas son como son. Conmigo. Esta historia está muy bonita, muy bien estructurada. Estuvo mejor la primera, está bueno, aunque está bien y es curiosa y está interesante. Yo digo que hasta el momento no le da la talla a la primera. A ver, otra cosa. A ver, yo pienso que si Anthony es el Anthony que nosotros conocemos, toda esta historia se va a pique. Se va a pique porque pierde la gracia en sí. Porque Anthony no se mencionó en toda la historia. Si él es el Anthony que conocemos, qué pasó con la tía abuela, con Archie, con Styr, que nunca lo mencionaron. Con todas las historias que pasaron y jamás se mencionó a Anthony. Se supone que en este universo es prácticamente el universo de la continuación de lo que pasó en el final. Con otra versión. Susana lo dejó a Terry ya al fin y cosas así. Se supone que es un terrifique. Yo digo que si Anthony aparece, el chico de las rosas que conocemos, Anthony, Anthony Brower. Yo creo que hasta ahí la historia se queda hecha a trizas. Para mi concepto personal. Yo espero que no sea así. Capaz y si es así. Bueno, igual no tiene por qué afectar mucho, pero... Pero yo no soy de acuerdo. No me parece. Porque eso se estructura toda la historia como va. No tendría una razón de ser. Se supone que Anthony ya falleció. Y no es una historia en donde dos universos están interconectados. O sencillamente donde Anthony no murió y se encontraba. No, porque todo eso tenía que explicarse de atrás. Si llega a ser el Anthony Brower, esa historia se queda en pañales, se va a pique. Y bueno, no sé. Lo único que yo digo. Ya. Ja, 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 ja. Se cuidan. Sí, las quiero. Se cuidan. Bendiciones. Dios me las bendiga. Abrazos. Que tengan un día maravilloso. Que el día de hoy la pasen espectacular. Que escuchen las historias y que también descansen. Descansen en la espalda, acostadas. Y sean muy felices. Y recuerden la palabra deseo. Ay, no quiero, no. Deseo. Deseo estar bien. Deseo salud. Prosperidad. Y ya está. Lo demás es mentiras. Nada como la salud y ya. Pues un plato de comida. Y con eso uno ya es feliz. Porque barriga llena, corazón contento. Se cuidan. Dios me las bendiga. Besos y abrazos. Bye, bye, bye. Nos vemos en la siguiente parte de una historia escrita por Sherry Shadar. NTN2.